A continuación, en la siguiente línea horizontal, voy a realizar una puntada de contorno que se llama puntada cadeneta. Pueden utilizarla como bordado de contorno y si hacen líneas consecutivas, se convierte en un bordado de relleno. A continuación, saco la aguja al principio. Estoy trabajando aquí con seis hebras de hilo. Una vez que salí con el hilo y estoy con la aguja arriba, vuelvo nuevamente a pinchar hacia abajo prácticamente en el mismo punto. Pincho, me voy hacia abajo con la aguja, paso el hilo y dejo que quede un bucle final. ¿Ven ese bucle que queda? Lo dejo allí y salgo nuevamente con la aguja sobre el contorno marcado, avanzando 5 milímetros aproximadamente hacia adelante. Salgo con la aguja cerciorándome siempre que este bucle o que la aguja salga justo hacia adentro del bucle, en el centro. Tensiono el hilo y ahí cierro la primer cadeneta. No voy a tensionar el hilo de más porque va a perder esa forma que tiene de lágrima o gotita. Ahora nuevamente introduzco la aguja en el mismo punto donde dejé el hilo. Vuelvo a pasar la aguja hacia abajo, cierro la cadeneta. Antes de que cierre por completo, saco la aguja hacia adelante 5 milímetros, siempre la distancia igual, cerciorándome que la aguja salga entre medio de esta cadeneta. Y así voy cerrando y tensionando el hilo. Nunca le doy tensión excesiva, sino no voy a formar la textura de la cadeneta. Vuelvo a meterme nuevamente sobre el contorno marcado, paso la aguja, salgo 5 milímetros hacia adelante entre medio de este buclecito y así voy avanzando con esta puntada que es muy fácil de hacer, muy bonita. Gracias por ver el video. Bien, aquí en esta última puntadita simplemente me meto hacia afuera y de esta manera realizamos la puntada cadeneta que como verán es un bordado de contorno pero que si uno realiza líneas consecutivas se convierte en un bordado de relleno. Para rematar del lado del revés, simplemente con la aguja vamos enlazando o pasando con la aguja por detrás un par de vueltitas sobre el contorno que quedó bordado en la parte del revés y cortamos hilo para no generar nudos en la parte de atrás. A continuación vamos a realizar la puntada zig zag. Voy a estar trabajando siempre con la aguja número 5 de modista y con 6 hebras de hilo móvil. Salgo aquí al comienzo de este trazado y pincho hacia arriba una puntadita larga. Vuelvo nuevamente a salir hacia abajo y me voy hacia arriba en la punta. Vuelvo a salir nuevamente aquí hacia abajo y avanzo hacia arriba. Todas puntaditas largas en donde van a encontrar un punto en donde coincide que ingresa el hilo o sale el hilo. En este caso es un punto de coincidencia donde sale dos veces el hilo y acá hacia arriba es un punto de coincidencia en donde va a entrar el hilo es decir, ingresa dos veces la aguja. A continuación voy a empezar a realizar lo que sería si yo quiero aplicar esto como un bordado de relleno. Tendría que empezar a hacer todas estas mismas liñitas por debajo de las que ya están bordadas. Para ello voy a salir con la aguja con un siguiente color. Lo puedo seguir realizando con el mismo color pero se va a notar mucho más cuando vamos cambiando en cada una de las vueltas de distinto color. Salgo, si quieren marcar con un marcador los puntos es marcar hacia abajo los puntitos donde ahora vamos a salir con la aguja. marcamos, sí, marcamos, sí. Y aquí hacia el medio, hacia abajo también tendríamos que marcar otros puntitos porque por allí se va a meter también la aguja. sigo con seis hebras de hilo simplemente cambié de color y voy a realizar las mismas puntaditas por debajo de las que ya están hechas. y aquí hacia abajo. Aquí ya completé la segunda vuelta en un segundo color y voy a hacer una tercera vueltita más. Voy a marcar los puntos de inserción de la aguja. vamos a dar caja. Voy a hacer una Yelli vamos a 그다음 a la guajita más a las quajitas más antes de la tela de la aguja 2 3 sombritos La Cámara de la Cámara Espero que puedan aplicar estas técnicas y que les quede muy besos subcordados. No se olviden de suscribirse a mi canal y activar la campanita para enterarse de los nuevos videos que voy subiendo. Debajo del video dejo un enlace para que visiten la tienda online y puedan ver todos los cursos online disponibles de bordado en pedrería. Les dejo un beso enorme y nos vemos en un siguiente video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!